Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a hablar de un tema sencillo, de mucha utilidad, pero con algunas normas que no debemos olvidar. Hoy vamos a aprender a decir la hora. Para preguntar ¿Qué hora es? diremos ¿What time is it? si es en forma coloquial. En un ambiente más formal podemos usar ¿Could you tell me the time? Para contestar utilizaremos diferentes estructuras en función del minuto que sea. ¿Quieres conocer estas estructuras? ¡Vamos allá! Para decir las horas en punto usaremos it is más la hora más o'clock. Por ejemplo, para decir que son las seis en punto diremos it is six o'clock. Para decir las horas que tienen los minutos entre uno y veintinueve usaremos it is más los minutos más past más la hora. Por ejemplo, para decir que son las seis y diez diremos it is ten past six. Como ves, en inglés primero se dicen los minutos y luego las horas. Para decir que son y cuarto usaremos quarter. Es decir, que para decir que son las cinco y cuarto diremos it is quarter past five. Para decir que son y media usaremos it is seguido de half seguido de past y la hora. Es decir, que para decir que son las tres y media diremos it is half past three. Para decir una hora desde el minuto treinta y uno hasta el cincuenta y nueve usaremos it is seguido de los minutos que faltan para completar la hora, seguido de to y seguido de la hora a la que vamos. Es decir, que para decir que son las nueve menos diez diremos it is ten to nine. En caso de que sea menos cuarto, usaremos también quarter. Es decir, it is quarter to nine, por ejemplo. ¿Quieres que practiquemos con las horas? Here we go. ¿Cómo dirías esta hora? A. It is quarter past one. B. It is five past three. O C. It is three past five. Y la respuesta correcta es la B. It is five past three. ¿Cómo dirías esta hora? A. It is six o'clock. B. It is half past twelve. O C. It is thirteen past twelve. Y la respuesta correcta es la A. A. It is six o'clock. ¿Cómo dirías esta hora? A. It is one past quarter. B. It is quarter to one. O C. It is quarter past one. Y la respuesta correcta es la C. It is quarter past one. Vamos con la última. ¿Cómo dirías esta hora? A. It is quarter past seven. B. It is quarter past eight. O C. It is quarter to eight. Y la respuesta correcta es la C. It is quarter to eight. Y esto ha sido todo. No olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.